Dos unidades móviles veterinarias son impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el fin de brindar asistencia técnica gratuita en varios sectores de la provincia. Además de que a territorio se llega con medicina y material genético con el propósito de atender o prevenir enfermedades. Hemos hecho un tratamiento de retención placentaria de vacas que hemos inseminado hace nueve meses atrás y ahora ya están con las crías. Además, ha habido el problema de retención placentaria para lo cual hemos procedido a hacer un lavado uterino, utilizando penicilina, solución salina y dejándole directamente en lo que es el útero para hacer el lavado. Posterior a esto, hemos puesto prostaglandina para provocarle el pujo y la expulsión de todo el material extraño que está en el aparato reproductor de la hembra. También con estas asistencias se pretende promover el mejoramiento genético del ganado bovino. Los técnicos del MAJ, a más de llegar con equipos tecnológicos, enseñan y asesoran sobre los procesos del manejo adecuado de los ganados. Por ejemplo, cómo realizar una inseminación artificial. Como ve aquí están los resultados, son terneros inseminados, hemos tenido la mejoría en genética. Como ve usted un ternero desarrollado, manso, bonito, que presenta las características de su genética mismo. Mire aquí hay una angus y se ve como la asesoría que se ha dado por medio del doctor en lo que es mejoría en genética. Muchos ganaderos no contaban con un toro para generar crías, por lo que la enseñanza de la inseminación dio como resultado el nacimiento de algunos animales, por lo que permite el desarrollo económico de las familias que se dedican a esta labor. Hemos realizado un proceso de inseminación del ganado, porque yo en realidad no tenía toro. Entonces, hemos hecho un proceso, de acuerdo al proceso, pues ya ha transcurrido nueve meses y están aquí los productos, ya en la claridad. Son dos, tres crías que ya tenemos a la vista y gracias a la intervención oportuna del señor doctor Tonato, pues ha sido... Cabe indicar que de forma mensual se brindan 350 asistencias técnicas sin costo alguno, lo que al ganadero le representa un ahorro significativo. Con edición de Richard Molina, informó Michelle Garzón, Noticias del Día. Gracias. 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 Gracias.